Fue empate en el sur del Gran Buenos Aires, un Lanús que llega a la última fecha con chances. Juega la sudamericana, juega la instancia final y juega también la decisión de poder ser campeón en este certamen inicial. Hoy con la enjundia de los pibes, que jugaron 30 minutos realmente muy buenos, con algunos jugadores de experiencia, pero también con muchos juveniles que le metieron mucha garra y colación para sostener este partido ante un Boca. Y en el primer tiempo lograron su objetivo, 30 minutos en donde lo avasallaron al equipo de Bianchi. Le quitaron la pelota, generaron situaciones de gol. El primer tiempo terminó solamente 1 a 0, pero en el segundo la historia cambió. Ya esa enjundia, esa presión, esa dinámica que había tenido Lanús en el primer tiempo, no fue la misma. Corrigió algunas cuestiones Boca, el ingreso de Sánchez Minho le dio más juego en la mitad de la cancha. La expulsión de Ortiz, todo eso fue un condicionante. Pero vimos unos segundos, 45 minutos, en donde los dos sabían que no les quedaba otra que ganar para llegar con muchas chances a la última fecha. Más a Boca todavía, que con el empate ha quedado sin posibilidades. Lo dejó escapar Boca, se acordó tarde, porque hoy no le podemos discutir el segundo tiempo. Tuvo todo para ganarlo. Quizás, a pesar de tener dos jugadores más que Lanús, debió ir con un poco más de enjundia. Pero generó situaciones como para ganarlo. Creo que Boca no lo perdió por la segunda etapa. Llega al final del torneo sin chances por lo que produjo anteriormente. Lo de esta tarde fue un segundo tiempo de dos equipos que querían el triunfo para llegar a la última fecha del campeonato con chances. Quedó para Lanús, que con el empate le alcanza para jugar la definición. Lo de esta tarde fue un segundo tiempo de dos equipos que querían el triunfo para llegar a la última fecha del campeonato.